¿Cómo está la situación del personal sanitario? Bueno, pues fatigado, pero dispuesto a seguir trabajando todo lo que haga falta. ¿Cómo está transcurriendo el día a día de estos profesionales? Bueno, pues mucho más sobrecargados, depende de los centros también, porque claro, no es lo mismo las urgencias o la unidad de cuidados intensivos del hospital que otras consultas o incluso los centros de salud que no estén tan afectados. Y tienen que hacer jornadas, como digo, maratonianas estos días, ¿no? Sí, bueno, pero la disposición de todos los profesionales es muy buena, están dispuestas a lo que haga falta y de hecho también tenemos una lista de voluntarios importante que están a disposición de la consejería para lo que haga falta. Y muchos de esos voluntarios no son solo los wheel out, sino son gente que está haciendo una jornada y se ofrecen para cuando terminen su jornada en su centro de trabajo apoyar en otros sectores que sean necesarios. Bueno, allí salían… bueno, durante todo el fin de semana han salido los riojanos, como en toda España, a los balcones a agradecer con aplausos el trabajo que están realizando. No, imagino que es muy emocionante para todos los profesionales sanitarios. Bueno, pues sí, la palabra desde luego es emocionante y también reconfortante, porque, bueno, siempre es bonito que te reconozcan y que agradezcan tu trabajo. Y también, bueno, pues lo que se trata es de hacerlo extensivo a todos aquellos que también están esforzándose estos días, de todo tipo, todo el personal del sistema de salud sanitario y no sanitarios, pero luego nos tenemos que acordar también de todos estos supermercados, reponedores, transportistas, etc. Y, bueno, hay una faceta que me gustaría resaltar, que es importante, que con estas manifestaciones que está teniendo la gente para con nosotros, pues también es importante ver que la población es capaz de unirse y, de cualquier forma, expresar esa solidaridad y ese esfuerzo que también todos estamos dispuestos a hacer. Bueno, pues Pedro, pues enhorabuena por todo el trabajo que están realizando. No tenemos palabras para calificarlos, nos quedan pequeñas y cortas todo lo que están realizando para detener este coronavirus. Muchísimas gracias por el trabajo que realizan.